el programa de hoy con el tema Paula Chávez. ¿Por qué? Porque Paula Chávez estaba confirmada para conducir el Cantando 2024. Y yo leía en las últimas horas que Paula Chávez, bueno, se había bajado, que Paula Chávez finalmente no iba a conducir el Cantando 2024. Y yo te voy a contar lo que pasó. Escuché a Ángel Lebrito hoy que dijo que lo va a conducir Leo Montero finalmente. Bueno, le escribí a Leo, pero hasta ahora no me respondió. Si me responde antes que termine el programa, voy a contar qué es lo que me dice. Pero a ver, acá hay cosas que merecen la pena, digamos que se sepa, ¿no? Que se merece la pena que salgan a la luz. Y a mí la verdad que cuando me contaban esto me sorprendió. Porque si hay una persona que ama la televisión, o por lo menos parece que ama la tele, es Paula. Y esto no está en duda. Pero con lo que me contaron, la verdad que me dejaron un tanto anonadado. ¿Qué quieren que les diga? Les voy a contar todo lo que pasó con el tema Paula Chávez y el Cantando 2024. Paula Chávez fue la apuntada siempre. La persona que quería la FLIA, la productora de Marcelo Tinelli, para conducir el Cantando. Nunca hubo otra opción hasta acá. Siempre la apuntada fue Paula Chávez. Ella estaba confirmada, cuando digo que estaba confirmada, que estaba todo dado, todo dado para que lo haga. Se llegó a la firma de contrato incluso. Un día, che, vamos a firmar el contrato tal día. Ok. Pero el día de la firma de contrato, me cuentan que Paula empezó a dar vueltas. Que ya había, por lo que entiendo, había dado el ok, porque si no, no llegas a firmar un contrato. Y el día que se firma el contrato, empieza a dar vueltas. Tengo estrés, habría sido la frase que Paula le dijo a las autoridades de la FLIA para bajarse del proyecto. O en realidad no es que se bajó ella, sino que cuando escucharon las autoridades de la FLIA, te estoy contando lo que dicen desde la FLIA. O sea, tantas vueltas de Paula Chávez, lo que dijeron es, che, pero mejor buscamos a otra persona. Porque había condiciones también que la verdad no cerraban a la productora de Marcelo. No cerraba el tema Paula Chávez para conducir el cantando, yendo tres días de cinco. Que los jueves por ahí no podía ir. Ahora te voy a contar el detalle minucioso, pero te estoy haciendo la introducción, ¿no? Empieza a dar vueltas Paula con la firma del contrato, ahí, nomás, enfrente. Tengo estrés, a mí me pareció una frase, bueno, fuerte, ¿no? Me contaron otras cosas que prefiero no profundizar. Paula Chávez en esa reunión dijo que ella podía asistir, cuando digo Paula Chávez me refiero a Paula Chávez y me refiero a su representante también, ¿no? Ella podía asistir lunes, martes y miércoles para hacer el programa. Lo que me dicen a mí, por lo cual, si un jueves había gala de eliminación, no podía ir. Y la verdad que eso empezó a desgastar un poco la situación, porque antes de arrancar, ya tenés un problema y es que el jueves la conductora no puede ir. O sea, raro. Lo que esperaban desde la FLIA es que como conductora del ciclo, ella esté a disposición del programa, ¿no? Y ella, la verdad, por lo que me cuentan, no podía estarlo. Tampoco la vieron convencida de ponerse la camiseta del proyecto. No lo notaron esto en ningún momento. No la notaron enganchada con el programa. Vieron que, más allá del tema económico, también hay algo importante y es esto de la motivación. Ganas de conducir un programa, ganas de romperla toda, ganas de ser el programa más visto. Bueno, evidentemente Paula, y no está mal, porque cada uno siente como siente cada proyecto, daría la sensación que a ella no la llenaba conducir el cantando 2024. Lo que yo no entiendo es cómo se llegó hasta la firma de un contrato para que ella se baje. O para que ella diga, la verdad que puedo ir lunes, martes y miércoles. Digo, es extraño del lado de Paula esto. De la FLIA no, porque la FLIA siempre imaginó a Paula conductora, ¿no? Hasta acá la información de Paula. En este momento están buscando conductor. Hay una lista de dos hombres y dos mujeres para hacerlo. Pregunté por los nombres, pero no me dijeron ninguno. Ángel Lebrito dijo hoy, Leo Montero. Vamos a esperar, porque Ángel seguramente ya lo debe tener recontrachequeado para decirlo. Pero a mí la sensación que me da esto de Paula, o por lo menos la percepción que me da, ¿no? Porque esto no es información. Es que para mí cuando fueron a buscarla a Paula, no se imaginaron que Paula iba a dar tanta vuelta y iba a pedir tantas condiciones y esto de lunes, miércoles y martes puedo ir, pero por ahí los jueves no. Y la verdad, una pena. Una pena porque hace rato que no la vemos en la pantalla a Paula, ¿no? Yo hoy conversando esta situación, alguien me decía sobre este tema, bueno, por ahí no hace el cantando porque recibió algún llamado de otro canal y por ahí la atentaron con otro proyecto. Bueno, puede ser también, pero con lo que sabemos hoy, la verdad que llama la atención. Que no haga el cantando en el prime time de la televisión abierta. Y además que te llame Marcelo Tinelli, ¿no? Digo, la productora de Marcelo, no es que te está llamando cualquiera, digo. Y además hay una amistad, entiendo también, entre Paula, Marcelo y también Peter Alfonso. Así que bueno, eso es lo que me contaban, esa es la verdad de por qué Paula Chávez no hace el cantando. Porque había leído y había escuchado de todo en estos días.